12 de agosto 2020. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Ezequiel 9.1. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente, acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte, seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche, para escribir y le dijo, Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros, Recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario. Entonces, ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo. Y el Señor les dijo, Profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 112. Bendita sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado bendito sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Evangelio, Mateo 18, 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hola hermanos, un saludo. Ya que estamos atentos, este, meditando, ya escuchamos la palabra de Dios, la lectura de hoy, que es el alimento que nos nutre el alma, el espíritu. Si continuamos así en atención, este, vamos a ahora analizar un poco las lecturas, para ver si de esta manera es una forma como de que este alimento lo desmenuzamos y lo vamos a ir aprovechando de una mejor manera. Hermanos, en estos días hemos estado viendo y vamos a seguir viendo el libro del profeta Ezequiel. Este profeta que tuvo una tarea tan difícil, tan fuerte, pero claro que él, Dios le prometió, Yahvé, Dios le prometió que iba a estar con él, que él lo iba a acompañar y le iba a estar diciendo todo lo que, lo que él tenía que decir, lo que tenía que hacer. Voy a resumir solamente lo que leímos hoy, porque como les digo, vamos a seguir viendo este libro en los días que vienen. Entonces, este, estas profecías de Ezequiel, pudiéramos decir, hermanos, que son para este tiempo también. Este profeta fue designado por Yahvé, nuestro Padre Dios, para hablarle al pueblo de Israel en ese tiempo, que el pueblo de Israel era el único que tenía ese contacto directo con Yahvé, Dios, con nuestro Padre Dios. Los demás pueblos, recordemos siempre, los demás pueblos no, no tenían injerencia, no les importaba, ellos tenían sus dioses, tenían sus formas de dar culto, pero hay una cosa importante que debemos de notar. En ese tiempo, todo mundo tenía dioses, todo mundo tenía ídolos, todo mundo tenía a quién rendirle culto, porque en su ignorancia, que ahorita en la actualidad pudiéramos decir que esas gentes de hace muchísimos siglos, pues eran unos ignorantes, unos indígenas, unas personas que no tenían la capacidad que se tiene hoy. Pero sin embargo, tenían temor de algo desconocido. En este caso, el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero, tenía una conexión, una herencia de sus padres, de sus ancestros, de Padre Abraham. Esa herencia tan hermosa, tan fuerte que era la conexión con el Dios verdadero, el Dios que creó el mundo, que creó el universo, que le puso límites a los mares, que le puso límite al viento, que le puso límite a todo. Pero este pueblo rebelde, siempre lo mismo. Y pareciera que me toca a mí siempre hablarles de castigos, hablarles de cómo Dios hacía valer su justicia y su poder, porque su pueblo lo abandonaba para seguir la nada, para seguir otros dioses, para seguir otros ídolos. Entonces, Padre Dios, pues, se veía eso, que el pueblo no obedecía, pues la herencia no obedecía los mandatos, se hacían flojos, se hacían desapegados al amor de Dios. Fíjense, hermanos, ahorita está pasando esto, pero en ese tiempo, pues, los israelitas tenían la certeza de que Dios estaba con ellos y por qué abandonaban a Dios. Ahorita se puede decir, bueno, han pasado tantos años, el mundo está frío, la gente está conociendo otras cosas, la tecnología, los inventos modernos, pues, se pudiera decir, bueno, hay razón de que la gente olvide a Dios. Que para olvidar a Dios y tener a Dios no hay razón ninguna, ni una, ni actualmente, ni en el futuro, ni la habrá, porque nosotros tenemos un Dios que, que era, que es y que será toda la vida. Y entonces, no hay justificación, no hay ningún pero que valga para uno decir, no, pues, ya Dios es algo anticuado. Volvamos entonces a la, a la lectura de hoy del profeta Ezequiel, cómo Dios le da unas instrucciones exactas y hace aparecer a seis personajes que van a hacer justicia. Pero una justicia fuerte, hermano, allí lo dice la lectura, no lo estoy diciendo yo, que van a aniquilar, van a eliminar a todo aquel que no tenga la señal en la frente que va a poner este personaje que trae las tablillas de, en la mano. Bueno, me imagino como ahorita una computadora, una laptop, donde, donde va a estar viendo quién y quién, quién y quién es derechoso de ponerle el sello en la frente. Porque dice que estos justicieros, seis justicieros, no van a aniquilar ni hacerle nada a los que tengan la marca en la frente. Pero los que no la tengan, todos van a ser pasados a espada, desde ancianos, doncellas, jóvenes, niños, mujeres, todos. Nada más imagínense, imagínense aquel hecho, aquel acontecimiento tan fuerte que va, que va a suceder en este momento de la lectura que estamos viendo hoy. Porque como les digo, vamos a seguir hablando del profeta Ezequiel. Entonces, esto está escrito en la Biblia, pasó, y como les digo, parece que este libro, que la lectura de hoy, está escrita también para nuestros tiempos. Entonces, hagamos un poquito de conciencia, hermanos, que todo aquel que no tenga la señal en la Biblia, en la Santa Biblia, dice que es la señal de la cruz. En la lectura de hoy, nos dice que es una señal. O sea, la iglesia católica acomoda las lecturas para, me imagino, como para que no estén tan fuertes, que no estén tan, tan, como una espada filosa, que estén un poco más suaves para que las sepamos entender y aceptar. Pero si vemos en la palabra de Dios, nos habla directamente de que van a ser aniquilados todas aquellas personas que definitivamente estén lejos de Dios, estén entregados totalmente al mundo, a las cosas prácticas del mundo, al dinero, al vicio. No, no sé, no voy a profundizar más, porque algunos que me estén escuchando van a decir, no, pues yo ya estoy fuera de, fuera de la salvación. No, hermano, porque pasemos al evangelio y como nos dice el evangelio, que cuando veas a tu hermano que está fallando, que está pecando, vayas y hables con él. En este caso, hermano, pues sería un hermano de sangre, o sería un familiar, un primo, o sería alguien muy cercano a ti, porque ahorita en la actualidad no vas a ir a decirle a cualquier, a cualquier persona que va pasando por la calle, oye, ¿por qué andas robando? Oye, ¿por qué mataste a aquel? Oye, no, porque pues se te va a volver para ti. Pero entonces vámoslo haciendo con un familiar cercano, con un amigo cercano, llamarle la atención y dice que si no te entiende, que lleves unos testigos de tu misma familia y hables con él. Y si definitivamente no quiere entender, hermano, déjalo, déjalo, porque pues él solo no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere la salvación, no quiere nada. Entonces ahí no lo dice claramente. Y entonces, hermanos, pues los invito a ver si pudieran leer este libro del profeta Ezequiel, para que vean cuántas cosas bonitas y maravillosas tienen. Este, hoy por hoy, pues les mandamos un saludo, bendiciones de Dios, este, oración por todos aquellos que estén sufriendo, padeciendo, y este, y un agradecimiento a todos ustedes que nos escuchan, que nos dan un apoyo y que, y que pues están atentos. Pero más que nada, hermanos, que ojalá las palabras del mensaje hagan mella en sus corazones. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si me lo permites, Padre, quisiera cantar al mundo Las cosas que has hecho en mí Y todo tu amor profundo Cada paso de mi vida Buscándote siempre voy Quiero decirte, Señor Me renueves con tu amor Recordando siempre estoy Cuando en mi vida pasaba Yo te buscaba, Señor Conocerte lo anhelaba Después de buscarte tanto Sé que por fin te encontré Tú me diste vida nueva Sé que en ti resucité Yo quiero por siempre ser Tu pequeño servidor Mis manos serán tus manos Utilízame, Señor Después de buscarte tanto Después de buscarte tanto Mis manos Utilízame, Señor Si me warten tú Te buscarte tanto Yo quiero por siempre Y te buscarte tanto Sé que te buscarte tanto Te buscarte tanto Si te buscarte tanto En mi vida Te buscarte tanto En mi vida Conocerte tanto Envíame donde tú creas Que yo pueda trabajar Para que toda la gente Se convierta y vive en paz Yo no me preocuparé Por lo que voy a decir Tu espíritu me darás Sé que Él hablará por mí Hoy te suplico Señor Ya que por fin te encontré No me dejes nunca solo Sin ti yo no viviré Después de buscarte tanto Sé que por fin te encontré Tú me diste vida nueva Sé que en ti resucité Yo quiero por siempre ser Tu pequeño servidor Mis manos serán tus manos Utilízame Señor Después de buscarte tanto Sé que por fin te encontré Tú me diste vida nueva Sé que en ti resucité Yo quiero por siempre ser Tu pequeño servidor Mis manos serán tus manos Utilízame Señor Lo interesar de tus manos Tú en ti resucité affiliate